A la banda criminal El Clan Úsuga atribuyeron las autoridades la masacre de cuatro personas en zona rural del municipio de Remedios. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados en las últimas horas a Medellín. Todos los detalles en esta emisión de noticias. La policía, las alarmas comunitarias y vinculación de la ciudadanía son algunas de las estrategias con que las autoridades en la ceja hacen frente a delitos como el microtráfico y el hurto. Incendio forestal arrasó seis hectáreas de cultivos en zona rural del municipio de Angostura. Algunos campesinos sufrieron quemaduras leves por tratar de apagarlo. En las últimas horas fueron asesinadas dos personas en el barrio Belén Rincón. Las autoridades investigan si las muertes ocurrieron por un ajuste de cuentas. Buena ubicación y seguridad es lo que buscan los antioqueños a la hora de adquirir vivienda. El sector constructor espera vender unos 22.000 inmuebles en 2015. Con actividades académicas se conmemoró en Medellín el Día de las Enfermedades Raras. En Antioquia se registran 138.000 pacientes con enfermedades de este tipo. Y en deportes, el deportivo independiente Medellín volvió a ganar de visitante. Ahora es el nuevo líder de la liga. Terminó la clásica de Río Negro y nuevamente el orgullo antioqueño volvió a ganar. Y al cierre, el pintor antioqueño Germán Morales prepara su exposición sobre los paisajes más hermosos de Antioquia. El Museo del Agua expone Exceso Escasez, una propuesta de ocho artistas para que los niños y adultos tomen conciencia del cuidado del medio ambiente. El Museo del Agua quests de edad en San Telco... CC por Antarctica Films Argentina